Con el propósito de dar continuidad al proceso de transparencia, la Mesa Directiva del Senado de la República invitó a trabajar en la conformación de propuestas para la creación del tercer plan de acción por un Congreso abierto y transparente. En el acto de instalación de este evento, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, expresó que continuará trabajando para tener un Congreso abierto a la ciudadanía. Asimismo, la senadora Angélica Lozano, quien actualmente es la segunda vicepresidenta del Senado, explicó el trabajo que se viene realizando. Hoy estamos construyendo el plan de acción entre muchos. Primero, los empleados del Congreso, pero segundo, los ciudadanos, los que necesitan que la información fluya, que sea accesible. La sociedad civil, Congreso Visible, el NDI, Ideas por Colombia. Dentro de la iniciativa de la rendición de cuentas institucional se mencionó que se debe mejorar y fortalecer la difusión de los ejercicios que se realizan, la participación de la sociedad civil y la innovación en las tecnologías para que la ciudadanía tenga más acceso e interactúe con la actividad legislativa. De ahí sale un plan de acción que obliga al Estado colombiano, al Congreso, por dos años a ir mejorando estándares, a hacer públicas las hojas de vida, no solo los congresistas de los empleados, las sesiones en línea disponibles para que usted las pueda consultar en tiempo real y en archivo de todas las comisiones, de todas las plenarias. El acceso a la información es la clave, es el poder ciudadano, así que el plan de acción está orientado a eso. La actividad se desarrolló en cinco mesas de trabajo en las que participaron funcionarios del Congreso, UTL, Organización de la Sociedad Civil y diferentes entidades como el Instituto Nacional Demócrata y el Ministerio de las TIC.